Ha salido un sobre de 28,125 joyas, en donde chicos nos aseguran dos jugadores TOTI Y en este video me voy a abrir más de 10 sobres con joyas y además con FC Points ¡Y ha salido este sobre! ¡Este sobre! Señores, ¿cuánto de probabilidad hay de que salga algo? 45% menos 1... 1,3% de que salga 92, lo demás menos 1 Chicos, 88 y 97, dos jugadores asegurados TOTI ¡28.000 joyas, señores! ¡Vamos a darle! 3, 2, 1... ¡Son dos TOTI asegurados! ¡Dos TOTI asegurados! ¡Será animación asegurada! ¿Delante de los centros? ¡Teuer, Hernández, un TOTI! ¡Este sobre sí vale la pena! ¡Son dos TOTI asegurados! ¡La madre, la parálisis! ¡La madre, la parálisis! ¡Me iba a dar algo, señores! ¡Me iba a dar algo! ¡Yo pensaba que era el U-TOTI! ¡La madre! ¿Doble Benzema? ¡Triple 91! Chicos, este sobre está roto ¡Este es el sobre, señores! ¡Segundo! ¡Vamos! Señores, son dos TOTI asegurados ¡Animación de TOTI va a ser asegurada! ¡Ay, no! ¿A que no? ¿Qué ahí está? ¿A que no? ¡Huguito Lloris! ¡Pensaba que era Donaru! ¡No! ¡Vicario! Bueno, chicos Claro, es que son dos TOTI asegurados Pero me dieron dos ochenta y nueve Claro, dos TOTI asegurados Pero dos ochenta y nueve ¡Vamos, señores! Dios, quiero ver otra animación Quiero ver otra animación ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señores! ¿Puede empezar a mejorar mi suerte? Si es animación de TOTI ¿Podríamos celebrarlo? ¡Señores! ¿Delantero? Mbappé, la madre Mbappé, Mbappé ¿Por qué siempre pienso que es Mbappé y es Benzema? Bueno, pues doble Mbappé Para mejorar un Mbappé, chicos ¡Vamos con otro sobre! Dios Ya casi nos aparece Teo Hernández, señores ¡Vamos! Sobre en donde puede aparecer el verdadero Jair Ciño ¡Animación de TOTI! ¡Inglés! ¡Defensor! Te has ahorrado el intercambio Pero es 91 Bendito sobre, está roto Cojos Está roto Estón de intercambio de Bruyne Macherano ¡Vamos con 4.500 FC Points! Este sobre lo voy a abrir con FC Points acá Dios Señores Con FC Points hay un dicho que dice Que te puede salir TOTI En 3, 2, 1 Ok, va a ser animación de TOTI Ok Dios ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡1, 2, 3, let's go! ¡Noooo! 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 ¿Qué es esto? ¡Noooo! Nos acabamos de pasar el juego chicos Es bellísimo ¡Yo les dije que con FC Points sale! Señores No tiene sentido esto No tiene sentido esto No tiene sentido esto Comenzamos el evento de los TOTI De una manera de porquería ¡Ja, ja, ja! ¡Y ha salido Ronaldo! Y si por detrás está Messi Bueno, Messi no está Y si por detrás está Mbappé Recuerden que son 2 TOTI asegurados 3 Bienvenido Mbappé Hacemos historia Si por detrás está Mbappé Si por detrás está Mbappé Hacemos historia O otro UTOTI ¡Atención! 3, 2, 1 Por detrás estaba Teo Hernández UTOTI Pero me lo cambiaron Pero me lo cambiaron Chicos Me lo cambiaron Me lo cambiaron ¡Ja, ja, ja! Me quedan 2 sobres más ¡Sí! ¡Ya sacamos! Chicos No creo que No creo que me salga Mbappé ¿No? No creo que me salga Mbappé Acá No, ya no va a ser Mbappé No Claro Claro Ahí es Marcandré Ter Stegen Señores Marcandré Ter Stegen De 90 Y por detrás El que me quiere Este pesado deberían Eliminar Lo del juego Y ahora sí Señores Hagamos historia En 3 2 1 Último Sobre de acá 3 2 1 Ok No Señores Esto Está tocadísima Esta basura Con FC Point Está tocadísima No puede ser Y por No Y por detrás Bellingham Señores ¿Qué es esto? Ronaldo Nazario Y Nedved Ronaldo Nazario Y Nedved Ahora sí Me quedan 2000 FC Points A ver si te abro Dos de acá Con FC Points Están tocando cosas Chicos A ver No creo Bueno Este Este es icono Normal señores No es icono Totti MCD Es héroe Es Touré Joder El Touré Se acuerdan El Touré Del FIFA Mobile Era una locura Ahora sí Señores 100.000 FC Points Perdón 100.000 joyas Ya Señores Con joyas No va a salir Nada Tengo para los tres sobres De acá Señores Si ya salió Ronaldo Nazario Lo más que puede salir Es un jugador De porquería Ya no va a salir Chicos Ya no va a salir Con joyas No sale Mira Algunos centímetros Más tarde Ronaldo Nazario Lo voy a subir De nivel Subir rango El primero Dios Rango de color verde Ronaldo Nazario Primero Segundo ¿Será que me alcanza Para llegarlo A 102? Dime que sí Señores Segundo Vamos con el tercero No Por no darle En el asegurado Me la quería jugar Rango de color Azul No Morado 100 Chicos Me falta 2 Me la juego Con 3 Y luego Le doy todo De golpe O le doy 4 Y luego Me juego Con 6 Porque No me va a alcanzar Si le doy Al 100% Con 80% No creo Que sea Fracaso Claro Que va a ser Fracaso Señores 101 Ronaldo Nazario Dios Y luego Tendría que ser Histórico No hay Oye ¿Dónde ficho Un machera no más? Al día siguiente Señores Con esto sí Va Con esto Lo alcanzamos Al máximo Si no 70% ¿Dónde hay otro Bolones Que no va a salir? Vamos a jugarnos Con joyas O me la juego Con 18 mil Mejor Porque acá Te dan 27 Te dan 60 30% Nos la jugamos Señores Hay que jugárnosla Porque va a salir Venga Uno Señores Uno Dios Por favor Y es por Dámelo Dámelo Vale Ok No me das nada acá Pero un Macherano Señores El gaming Puede sonreírnos De una manera Increíble No chicos Si en 80% No sale Si en 80% No sale Señores Yo soy capaz Ahora mismo De borrar Todos mis jugadores Si sale Chicos Confianza Tensión máxima Con 80% Va a salir Dios Sería un fracaso Histórico Pasaríamos De la euforia A la desgracia Total Tengo miedo Tengo miedo Mira El jugador No lo vamos a perder Pero Sería triste 3, 2, 1 Vamos Vamos Señores Hemos completado Al señor Ronaldo Con 102 Chicos Le voy a dar Máximo en tiro Máximo en destreza Para que suba La finalización O lo cambio Destreza al máximo Y el tiro Tendría aceleración Más 15 Si 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 Ahí Señores Voy a subir Los niveles Al máximo De 10 en 10 Primeros Volviendo 10 niveles Y ya tiene Con los primeros 10 niveles Ya tiene más Mira Lo voy a entrenar Primeros 10 niveles 121 De ritmo 117 De tiro Cielos Que macizo Nivel 25 139 De ritmo ¿Qué es esta carta? Señores Nivel 30 Al máximo En 3 2 1 Carta Al máximo 145 De ritmo 137 De tiro 100 De pase 138 De regate 103 De fijo Es que es una bestia Señores Miran Las estadísticas Contemplen Al mejor Delantero Del juego Chicos Que verdita Barbaridad Música 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 Música